Raza buenos días todavía como están bienvenidos a Pulpys por Tacos mi nombre es Luis aquí estamos por fin con un nuevo vídeo después de tanto tiempo después de un mes que del último vídeo que les compartimos acerca del reto de los 30 días esperamos si lo hayan tratado les ha gustado o igual cualquier cosa cualquier experiencia pues que si lo intentaron pues allí dejen los comentarios para para cuáles fueron si les gustó o no pero bueno ahora tenemos el vídeo de shoulder press o street press que más que nada es trabajo para para hombros este van a ver las imágenes donde tratamos de explicar de la mejor manera posible puntos claves para para tener un mejor un mejor este cuando podemos decir pues una mejor técnica un mejor movimiento está el momento de ejecutarlo no esperemos que les guste compartan el vídeo suscribanse y a continuación aquí tienen las imágenes en posición inicial las manos quedan afuera del área de los hombros el agarre es completo de la barra y el peso está apoyado completamente en los talones al momento de que se ejecute el movimiento los brazos deben terminar completamente extendidos y la barra terminando sobre la cabeza en esta ocasión los codos quedan un poco enfrente de la barra quedando esta misma apoyada sobre los hombros y al momento de ejecutar el movimiento el abdomen se debe comprimir o contraer para mantener la fuerza y el balance durante la ejecución bueno mi gente esperemos que les haya gustado el vídeo esperemos que les sea de utilidad cualquier cosa que se nos haya pasado cualquier cosita que le gustaría preguntar ahí está el área de comentarios en nuestras redes sociales síganos en instagram twitter facebook tenemos también nuestro blog en wordpress que es boutiquefortacos.wordpress.com y pues igual vamos a dejar los links este vamos a seguir trabajando constantemente para hacer más constantes pérdidas de pérdidas semana a semana un nuevo vídeo este esperemos si les guste cualquier cosa ya saben cualquier información que les guste que les compartiéramos y investigar por ustedes explicarles de lo más con como pues como se dice no con con piedritas manzanas naranjas o lo que sea de alguna manera que entendamos bueno esperemos que les haya gustado no olviden compartir los vídeos compartan nuestro canal en nuestras redes sociales síganos esperemos que les siga gustando nuestros vídeos al igual pues todos aquí estamos de haciendo estos vídeos con de manera muy casera no pero esperemos que sea de su grado esperemos que el audio sea bien estoy tratando de hacer un poco más alzar un poco más la voz para que me escuche mejor y pues muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por tomar el tiempo de ver estos estos simples vídeos hechos por por quien más pero bueno muchísimas gracias compartan los que tengan buen día muy buen inicio de verano pues andamos con todo gracias